Homenaje al gran escritor uruguayo Juan Carlos Onetti, el intendente de Montevideo Ricardo Derlich y la viuda de Onetti descubrieron una placa que recuerda al escritor. Decía que el principal rasgo de su carácter era la pereza que describió con detalle, por ejemplo, en el pozo. Me paseaba con él y el cuerpo desnudo, aburrido de estar tirado desde mediodía, soplando el maldito calor que junta el techo y que ahora, siempre en las tardes, derrama dentro de la pieza. La intendencia lo recordó hoy en la esquina de Gonzalo Ramírez y Martín Estrueba. En este edificio vivió 20 años con Dolly, su viuda, de la puerta del sexto piso colgada en cartel que decía... No estoy, sí, no estoy. Sus preferidos eran Faulkner, Proust, Dostoyevsky, Cervantes, Hemingway, Meruda, Vallejo, Shakespeare. Escribo para mí, dijo en una entrevista del diario La Mañana en 1965. Para mi placer, para mi vicio, para mi dulce condenación.